y que también dejó un pedazo de suave esto es de casa señores, del amor y con amor del amor y con amor voy buscando cosas todas las luces prendidas de la luz se perdió hoy no hay más y dices que alguien dijo que no nunca durmió si vuelve a poder llorar de un amor desesperado que no dijo adiós es más, dijo vendría con el alma y no volvió desapareció y vuelve a mejor y lo busqué en el alma y encontré en el alma la sangre sangrándose no le importó buscar el doctor o alguna duda la sangre sangrándose no le importó la sangre sangrándose tu nación que no pudiera tu amor de pena murió no le importó no le importó no le importó la sangre sangrándose no le importó no le importó y no volvió desapareció desapareció y no le importó y no busqué y no volvió y no volvió no le importó y no volvió desesperándose con el corazón buscándose no le importó ¿Dónde estás amor? Y la mujer pienso que te hierva que carga en sans bien dudes que te hierva, pensando que antes se vuelva por todo tu�upa por todo tu pasado. Nunca creo que no hubiera de amor, de pena murió Y yo busé ¡Gracias!